Gracias, presidenta, señorías. Tengo que empezar diciendo que comparto buena parte del diagnóstico de la diputada Martínez Sejo. Los recortes practicados por el Partido Popular en materia educativa y, en concreto, en materia de concesión de becas y de ayudas al estudio no solo han generado multitud de problemas entre los estudiantes y entre sus familias, sino que, en último término, han erosionado fuertemente el artículo 27 de la Constitución, que es el que habla de derecho a la educación. Sabemos que el Gobierno se pasó a la anterior legislatura negando a la mayor, negando la reducción tanto del número de becas como de su cuantía, pero la realidad, otra vez, está muy alejada de sus discursos. Y así lo demuestran los datos. España dedica tres veces menos recursos a becas de lo que dedican los países de la OCDE. Y así también nos lo demuestran muchos de los testimonios que recibimos cada semana. Recibimos correos de estudiantes que se tuvieron que poner a trabajar, se han tenido que poner a trabajar porque bajó la dotación de su beca y ya no les daba, o directamente han perdido su derecho a beca. No son casos aislados. Según el Sindicato de Comisiones Obreras, durante los últimos cinco años de crisis, más de 85.000 estudiantes han tenido que abandonar sus estudios porque no podían pagar. Han tenido que abandonar sus estudios porque no podían pagar, porque no podían hacer frente a la subida de las tasas o porque no había becas suficientes. Estamos hablando, por tanto, de 85.000 estudiantes que han perdido su derecho a la educación por su política de recortes, por el maltrato que ustedes realizan sistemáticamente contra la educación y la universidad pública y por el desprecio que le tienen a la igualdad de oportunidades. Pero esto no queda aquí. No contentos con subir las tasas de matrícula y recortar en becas, el Gobierno del Partido Popular ha trampeado el concepto mismo de beca. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues modificando el tipo de acceso a las becas generales universitarias y estableciendo un sistema que contempla una parte fija y otra parte variable. Para desconcierto de muchos, esta parte variable se otorga ahora en función de factores tan diversos como el rendimiento académico o el presupuesto que se destina al programa. Permítanme, señorías del Partido Popular, que les recuerde algo muy elemental. Las becas de carácter general han de ser necesariamente becas de ingreso, no becas de excelencia. Y las becas deben estar al servicio de las necesidades de los estudiantes y no que los estudiantes estén a la merced de cómo soplan los vientos en los próximos presupuestos. En definitiva, ustedes, señorías del Partido Popular, disminuyeron las ayudas al estudio, rebajaron sus cuantías, modificaron el sistema de acceso, pero es que además ahora ingresan las becas tarde y mal. Pregunten si no con cuántos meses de retraso han llegado las becas generales este año. Ya no es una cuestión de falta de recursos, es directamente una cuestión de mala gestión. Y ustedes gestionan mal porque se desentienden de lo público, porque en el fondo no les preocupa que un chaval que necesita su beca para subsistir, para estudiar, se le ingrese la beca en mayo o en junio. Al final deben pensar que se ponga a trabajar, que con eso se crea empleo. Es en este contexto en el que el Grupo Socialista nos presenta una proposición no de ley para la mejora del sistema de becas y ayudas al estudio, que fundamentalmente plantea recuperar el sentido de la beca como derecho subjetivo y comenzar a arreglar algunos de los estropicios de estos últimos años. Es difícil no estar de acuerdo con una PNL de estas características, sobre todo cuando el único problema que se le podría señalar es que es muy ambiciosa, abarca prácticamente todos los problemas actuales de nuestro sistema de becas, aunque se olvida de una cuestión que para nosotros es importante, la financiación, pero que habrá que abordarlo en el pacto educativo. En cualquier caso, nos alegramos de que este nuevo PSOE apueste por las becas públicas y cierre el paso definitivamente a los denominados préstamos renta que puso en marcha el Gobierno de Zapatero con el resultado de varios miles de endeudados y que parece que quería seguir recuperando la señora Susana Díaz. Así al menos aparecía en su programa. Por tanto, nos alegramos que ese camino hayan dejado de transitarlo. Desde nuestro grupo confederal creemos que la política educativa debe estar guiada por los principios de justicia distributiva, destinando los recursos a quienes más lo necesitan y por eso le hemos planteado fundamentalmente dos enmiendas. En lo que respecta a las becas Erasmus, además de que se recuperen los requisitos anteriores, consideramos que la dotación de esta beca no debe depender solo del país de origen o del país destinatario, sino también de la renta del destinatario. Actualmente la cuantía de las becas Erasmus, 200-300 euros más los 100 euros que te dan si tienes la beca general, no es suficiente para la mayoría de los estudiantes y las familias. Por otra parte, plantean una convocatoria que incluya el pago de la matrícula de posgrado a los licenciados o graduados en situación de desempleo. Nosotros ahí también planteamos que la gente que no llegue al salario mínimo interprofesional pueda ser incluida dentro de esta ayuda. Nosotros, y voy acabando, queremos votar a favor de esta proposición no de ley. Y digo queremos porque estamos de acuerdo con la letra y el fondo de la proposición, pero creemos que de aceptarse las enmiendas del Grupo Ciudadanos, es decir, eliminar la referencia a la beca como derecho subjetivo o introducir nuevamente las becas préstamos, pues se desvirtuaría el sentido de esta proposición. Y en un país donde, según datos de la OCDE, ha crecido un 24% el impacto del nivel socioeconómico sobre los resultados educativos, apostar por un sistema de becas suficientes y público es una cuestión de justicia social. Esperamos, por tanto, que el Grupo Socialista no se deje llevar por los cantos de la sirena naranja, mantenga sus compromisos con la comunidad educativa y ahí nos encontraremos. Muchas gracias.